Las quejas, los reclamos que todavía se siguen sintiendo desde hace varios días ya con problemas en el servicio, en el normal abastecimiento de agua potable en Córdoba. ¿Qué es lo que tiene para decir la empresa? Y después de la respuesta que daba el martes pasado, el gobierno de Córdoba intimándolos a ustedes. La información de servicio a esta hora es que ambas plantas están funcionando con normalidad y están funcionando asimismo todas las estaciones de bombeo, con lo cual estamos en una situación de prestación del servicio de mayor normalidad. Tenemos algunos problemas puntuales en los que estamos trabajando, especialmente en las zonas de los extremos de los sistemas de distribución. Esto es por el proceso de normalización de la prestación de los últimos días. Los estamos atendiendo y mapeando a partir de los reclamos que llegan a través de nuestro servicio telefónico. Es de prever que con estas jornadas de altas temperaturas se puedan seguir produciendo situaciones de baja presión, pero frente a este fenómeno, la decisión técnica de la empresa es distribuir agua en todos los puntos de la ciudad, aun con baja presión. Esto es regulando algunos sistemas que tienen presiones mayores de las consignas normales para los sectores que vayan presentando problemas. El objetivo es que haya agua en todo el sistema, aunque se puedan presentar casos de baja presión en algunos sectores. No corte de agua, pero sí baja presión, aun si las temperaturas vuelven a ser elevadas hoy. Esa es la perspectiva. Por supuesto, el día de ayer fue un día que marcó que el consumo no permitía que el sistema se terminara de estabilizar. Hoy nuevamente estamos observando la situación como se va dando y generando las acciones preventivas o paliativas necesarias para que el servicio esté normal. Recién nos hacía referencia de una mujer, no recuerdo de qué barrio, que tiene el chiquito con diarrea. ¿El agua es potable? ¿Se puede tomar aunque se ve el agua amarilla o marrón, Marcela? Es potable. La distribución del agua es agua potable y apta para consumo humano. Aunque salga de color marrón. Aunque salga de color marrón, eso es, como los técnicos lo describen, un efecto estético, así lo llaman, porque tiene que ver con la percepción del producto. Sin embargo, en su composición y sobre todo por la protección que le otorga el cloro, es apta para consumo humano. Los cuadros de diarrea están generalmente asociados a la presencia de alguna actividad bacteriológica, que es lo que el cloro le impide, con lo cual seguramente esa situación ha tenido otra fuente, otra causa y no el agua. ¿Han sido intimados por el gobierno de Córdoba? Todavía no. Hemos recibido la notificación formal. Estimamos que se producirá inmediatamente, determinan los procedimientos de lo que hayan decidido. ¿Hay alguna autocrítica desde la empresa, Marcela? Estamos trabajando en la normalización del servicio. Nos interesa que se preste con normalidad, aún a pesar de las condiciones en las que tuvimos que prestarlo en los últimos días y efectivamente esta inusitada ola de calor también ha afectado el sistema de prestación del servicio de agua. El ministro López me decía el martes que ustedes mentían en cuanto al ingreso de agua cruda a la planta suquía. ¿Qué es lo que tienen para decir ustedes al respecto? Que nosotros vamos a responder con la prestación del servicio, que es nuestra área de responsabilidad.